Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palar. La prehistoria es un periodo muy fascinante, que nos interesa muchísimo, en el cual las primeras sociedades se desarrollaron teniendo tecnologías muy rudimentarias. Es pensar en la prehistoria, y evidentemente nos viene la piedra a la mente, ¿no? La edad de piedra, al fin y al cabo, llamamos a este periodo del paleolítico y el neolítico. ¿Y qué hay más representativo de la prehistoria que una herramienta lítica? Pues bien, como veremos en el vídeo de hoy, durante este periodo de tiempo, nuestros ancestros en realidad usaron una gran variedad de materiales. Materiales de su entorno que usaban para construir herramientas que les ayudaban a cubrir sus necesidades principales. Así que si te interesa descubrir más allá de la piedra que otros materiales se usaban en la prehistoria, quédate en el vídeo de hoy, porque de eso vamos a hablar. Ya lo hemos hablado más de una vez. Cuando pensamos en la prehistoria, parece que inevitablemente estamos asimilándola a la edad de piedra. Pero recordemos que también está la edad de los metales. E incluso dentro de la edad de piedra, ese periodo que abarca tanto el paleolítico como el neolítico, se usaron más materiales aparte de la piel. Pero es verdad que lo que principalmente ha definido a estas etapas de la prehistoria ha sido el uso de diferentes piedras para construir herramientas. Durante este periodo, y especialmente durante el paleolítico, los primeros seres humanos confeccionaron diversas herramientas utilizando diferentes piedras como el sílex, la cuarcita, o en algunos casos la obsidiana. Estas herramientas construidas a partir de estas rocas tan duras, empezaron siendo herramientas muy toscas y poco a poco se perfeccionaron dando lugar a una variedad de herramientas como hachas de mano, cuchillos, raspadores o puntas de lanza y puntas de flecha. Todas estas herramientas desempeñaron un papel crucial en su caza, recolección, defensa, así como también en el procesado de los alimentos y otras materias primas. El sílex, una roca muy resistente, debió ganar popularidad entre los grupos humanos por su capacidad para fracturarse formando bordes muy afilados, siendo ideal para confeccionar herramientas con bordes cortantes. En este sentido, la obsidiana, que es un vidrio volcánico, también fue utilizada por el mismo motivo. Y por supuesto, la importancia de estas materias primas y de las herramientas realizadas con ellas marcó un hito muy importante en la prehistoria y en el desarrollo cultural y tecnológico de estas sociedades. Pero como vamos a ver, no solo de piedra vivían los humanos primitivos, o mejor dicho, no solo con piedra se trabajaba en la prehistoria, incluso en la propia edad de piedra. A medida que estas sociedades prehistóricas se iban desarrollando y iban evolucionando culturalmente, incorporaron materiales distintos a la piedra para fabricar diferentes herramientas, posiblemente desde el principio algunos de ellos, huesos de animales, fragmentos de cuernos y cornamentas, e incluso el marfil. Estos materiales se convirtieron en valiosos recursos para la elaboración de otro tipo de herramientas, por ejemplo, para la confección de agujas, punzones y otras herramientas necesarias para la costura, arpones, azagallas, e incluso para la artesanía y el desarrollo temprano del arte mueble. Estos otros materiales destacaron por su resistencia y su durabilidad, y como se ve en muchos yacimientos prehistóricos abundaban mucho los objetos fabricados con estos materiales. Pero otra cosa que también hicieron las sociedades prehistóricas fue darse cuenta de la importancia de la versatilidad de los materiales vegetales que tenían en su entorno, sobre todo en la madera, que era muy abundante y muy versátil. El uso de troncos o de ramas fue crucial a la hora de construir refugios, también para fabricar herramientas como lanzas o flechas, y por supuesto como fuente de combustible cuando consiguieron dominar el fuego. Diversas maderas, como el roble, el fresno o el tejo, se emplearon en la fabricación de mangos, lanzas y otros utensilios. Mejoraron la eficacia en la recolección de alimentos y en la caza, en la pesca, y de hecho no hace falta irse a las sociedades prehistóricas de humanos modernos, de Homo sapiens, sino que otras especies también usaron este recurso, como es el caso por ejemplo de los neandertales. También las fibras vegetales, derivadas de algunas plantas como el lino, la ortiga o el cáñamo, se empezaron a utilizar como materia prima en la prehistoria. Se empezaron a tejer para la fabricación de cestas, así como para la elaboración de redes de pesca, contribuyendo a este desarrollo de las culturas humanas, llevando a un mayor aprovechamiento y conservación de los recursos, y con todo ello mejorando la adaptación a su ambiente, a su entorno. En algún momento también se empezó a usar la arcilla, el barro, para elaborar recipientes que contribuían a esta conservación de los alimentos. Pero sí hubo un avance muy notable para la elaboración de instrumentos y herramientas en la prehistoria, y que marcó un antes y un después, fue el descubrimiento y el empleo de los metales. Este uso de los metales marca la transición a la edad de los metales, que empieza con la edad del cobre o calcolítico, para continuar con la edad del bronce y la edad del hierro. El cobre, el estaño, el bronce y el hierro revolucionaron la fabricación de herramientas. Revolucionaron también la manera de solucionar sus conflictos, así como el incipiente comercio. Las herramientas y armas fabricadas a partir de metal mejoraron enormemente la eficacia y la productividad en muchos aspectos de la vida, y por supuesto por eso tienen un lugar de hito fundamental en la prehistoria. Si te interesa saber cómo se usaba la piedra u otras materias primas, o incluso cómo se llegó a desarrollar el uso de los metales en la prehistoria, tenemos unos cuantos vídeos más en el canal, así que corre a por ellos, échales un vistazo, y ya nos contáis qué os parecen. Y si queréis seguir atentos a este tipo de contenidos, estamos preparando vídeos nuevos, así que para no perderos detalle, recordad lo primero, suscribiros al canal. Lo segundo, darle al botón de la campanita para recibir una notificación con cada vídeo nuevo que publiquemos. Recordad seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palarc, y os animamos a que de vez en cuando os paséis por nuestra página web, donde podéis encontrar toda la actualidad respecto a arqueología y aparentología humana. Os invitamos a que nos acompañéis en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias.